Esteban Bullrich encabezó un acto para convocar al Acuerdo Nacional, se necesita diálogo y respeto. Esteban Bullrich encabezó este mediodía en la ciudad de San Nicolás un acto tras su convocatoria al Gran Acuerdo Nacional con dirigentes políticos, empresarios, sindicalistas y miembros de la sociedad civil de todo el espectro ideológico. Se necesita diálogo. Las relaciones humanas se construyen con respeto, afirmó este mediodía el ex senador de Juntos por el Cambio. En la semana, el precandidato a presidente y dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, anunció que su espacio se iba a sumar con propuestas. Consideramos que la convocatoria de Esteban Bullrich a la unidad nacional basada en un programa es sincera, humana y positiva. Le acercaremos nuestros 10 puntos e intenciones de participar con los diputados, diputadas y dirigentes de nuestro espacio. Vale la pena intentarlo, publicó en su cuenta de Twitter. Bullrich contó que eligió la ciudad de San Nicolás por ser el lugar donde se acordó lanzar la constituyente que parió nuestro primer gran acuerdo nacional. El 31 de mayo de 1852, en San Nicolás, 13 provincias firmaron un acuerdo que se configuró como el primer precedente de la constitución de 1853.